4, 1, 2, 3, 4, vamos mis amores. Próximo ejercicio, aquí tengo esta pesa, esto es pesa, ¿verdad? Te lo voy a hacer yo, Rene, a ver. Ahí, ahí, para arriba. Guau. Eso es sentadilla y visa a la vez. Cuidado, doña doctora Lucía. Ese blo no pesa, ¿eh? Es lo mismo, es lo mismo. Dale, dale. Ahí nos fuimos, el blo. Llegó el blo. Guau. Un, dos, dos. Cuidado. Yo no puedo con ese blo. Déjame, déjame, esa es la que nos besa. Cuatro. Cin. Para los brazos, para los brazos. Atención ahí, atención ahí. Y eso va lleno de harina. No, no va lleno de nada. Ah, bien. Muy bien. Dos, tres y cuatro. Cuatro.